Hoy en Literatura para Oír, Nostalgias, selecciones de varios autores. La Nostalgia La melancolía, la añoranza, la pesadumbre, son hoy los sentimientos que vamos a explorar con nuestros invitados. Claudia Elena Sharp y Calzara, mexicana, académica de la Universidad Iberoamericana León, maestra en hipermedia y licenciada en comunicación. De Claudia Elena, La Tarde. Cuando Andrés era pequeño, las tardes eran extensas. Después de la escuela, veía alguna caricatura en la televisión y cuando la comida estaba lista, bajaba a comer. Según el menú, comer podía durar más o menos. Por ejemplo, si había milanesas y espagueti, seguramente terminaría pronto y podría volver a la televisión sin perderse de mucho. En cambio, si había sopa de verduras, la hora de la comida podía extenderse infinitamente. Bueno, casi. Al menos lo suficiente para perderse los pitufos y hasta las tortugas ninja completas. Ya ni siquiera podría regresar a la tele, tendría que hacer primero toda su tarea. Algunas tardes lo buscaban otros niños de su escuela que vivían cerca de su casa para salir a andar en bicicleta. A él le costaba trabajo dominarla, pero prefería batallar que no salir con sus amigos. Si se lo preguntaran él, habría preferido jugar stop, encantados o avioncito. Volvía a su casa cuando aún había luz de día y era la hora de bañarse. Si habían traído pan dulce, no le permitían comérselo hasta que se bañara y ya tuviera puesta su pijama. A él le daba flojera, pero sabía que recién bañado y en pijama difícilmente le dirían que no podía comerse su dona de chocolate frente a la tele, viendo la última caricatura del día y su favorita, los Thundercats. Después le seguían novelas, noticias o algún otro programa aburrido. Al terminarse el capítulo y el pan dulce, difícilmente encontraría manera de no irse a la cama sin importar que aún no quisiera dormir. Entonces pediría que su papá le leyera un cuento, después que le trajeran agua. Más tarde se levantaría para ir al baño. Si no tenía cuidado, su mamá empezaría a perder la paciencia. Serían más o menos las nueve de la noche, tardísimo. Hoy Andrés se levantó temprano, dejó casi todo listo la noche anterior. Aún así desayunó como pudo un yogurt con un poco de cereal y se tomó su café durante un par de reuniones. Al salir, respondió varios mensajes que se habían acumulado. Muy pronto llegó la hora de comer. Se moría de hambre. Estaba terminando sus últimos trozos de lechuga cuando sus compañeros comenzaron a levantarse. Es hora de continuar con el trabajo. ¿Tan rápido? Pues sí. Y él tenía bastante acumulado. Un par de correos después se conectó a la última reunión del día. Al terminar dejó todo preparado para mañana. Una vez más no alcanzó a salir a tiempo y el edredón se quedará un día más en la cajuela de su auto, esperando que mañana sí alcance a ir a la pintorería. En un momento de distracción sacó las cuentas. Las tardes de su infancia debieron tener seis o siete horas máximo. El día de hoy lleva unas diez. La tarde, como la recordaba cuando era pequeño, aún no comenzaba. Sin embargo, ya pronto caería la noche. ¿Cómo fue que él creció y las tardes se achicaron? Hoy solamente le alcanza para trasladarse. Al llegar a casa, la tarde ya se habrá terminado. Alia Trabuco Serán, nacida en Santiago de Chile en 1983, es autora de las novelas La Resta, del año 2015 y Limpia, de 2022, también del libro de ensayos Las Homicidas, del año 2019. Ha sido finalista del premio Men Booker International 2019, ganadora de los premios Anna Segers en Alemania, British Academy Book Prize de Reino Unido y el premio Mejor Novela Inédita del Ministerio de las Culturas de Chile. De Alea Trabuco, Desentrada. Una rebeldía ocular, eso es el estrabismo. Los ojos se rehúsan a dirigirse simultáneamente al mismo lugar. Distraído, porfiado, el ojo izquierdo se desvía. Y cuando al fin logra centrarse, es el derecho el que se va. Estrabismo bilateral, dos ojos disidentes. El parche, en mi niñez, era una tarea conjunta. A veces mi mamá se arrodillaba, otras veces mi papá. La instrucción era sencilla. Quedarme quieta, cerrar el párpado y aceptar mi destino como pirata. Un ojo quedaba ciego, encarcelado allá adentro, mientras el otro vigilante era forzado a enfocar. Mi problema era común, aunque también un poco extraño. En los niños, estrábicos, el cerebro suprime la imagen del ojo más débil. Aunque ese ojo sí ve, el cerebro niega lo mirado. En mi caso, en cambio, ambos ojos eran débiles. O mi cerebro, pertinaz, acogía igualmente su visión. La del ojo izquierdo, descarriado, era bien recibida. La del ojo derecho, incorregible, llegaba a buen puerto también. Ese era el mundo para mí. Sin un centro, sin un foco. Y, desde mi perspectiva extraviada, otra realidad se expandía. Ahí estaba mi hermano, y de su pecho brotaba un jazmín. Allá mi mamá, que atravesaba una puerta cerrada, y mi papá algo más lejos, con una ventana abierta en su frente, un mundo único, improbable, milagroso y mío. Un escenario que se desmoronaba con ese parche adherido a mi ojo. Con el párpado cerrado ya era imposible escapar, mientras el ojo libre debía conformarse con ver la triste realidad. Yo odiaba enfocar. Prefería mi punto de vista. Así que cuando nadie me veía, me quitaba el parche y lo volvía a ajustar, esta vez algo más suelto. Solo entonces, en secreto, empezaba otro de mis juegos preferidos. Cerrar el ojo libre, abrir el prisionero, y ver dentro de la casa del ojo ese paisaje blanco y almidonado. Otras veces, con los dos abiertos, superponían las visiones discordantes. Mi mamá envuelta en algodón, mi hermano envuelto en algodón, la calle envuelta en algodón. Mi cerebro nunca quiso o nunca pudo suprimir la imagen desentrada, o yo siempre preferí la deriva, algodonar la realidad. Tal vez mi estrabismo infantil anticipaba un precoz deseo de fuga, irme a un paisaje imposible, mirar distinto más allá, y crear en mi rostro una mirada que no es posible sostener. Porque el que encara al estrábico nunca sabe qué ojo mirar, y debe convivir con la duda de si le devolverán la mirada. Aunque insistente, mi estrabismo mejoró con los años. Parches, ejercicios y la insistencia de mi familia. Alia, el ojo, ese ojo distraído. Los músculos perezosos aprendieron con el tiempo a enfocar. Puedo sostener una mirada, esquivarla, forzarla, pero cuando estoy muy cansada, cuando me voy a enfermar, y sobre todo cuando me siento a escribir, el ojo izquierdo, el rebelde, me abandona y se fuga. Allá lejos sigue esperando la otra perspectiva, la escritura, el deseo, la imagen negada. Y yo, de inmediato, me rindo a ese desvío y dichosa retorno a la vasta visión de mi niñez. Zoraida Peguero Isaac es nacida en Santo Domingo, República Dominicana. Creció en Aina y vive desde hace más de una década en la ciudad de Sabadell, municipio de Barcelona. Estudió en la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés. Escribe para las páginas culturales de El Espectador. Mi primera nostalgia. Tenía media docena de pantalones cortos y unos largos, un guante de béisbol desvencijado, una tropa de 32 soldados de plástico y una tribu de indios. No tenía mamá. Papá y yo vivíamos en la calle 6 del barrio de San Gregorio, justo al lado de la casa de Doña Dorita Salazar. La casa de Doña Dorita se alzaba por encima de todas las casitas destartaladas de San Gregorio. Eran casi idénticas, de madera, con el techo de zinc corroído por el salitre, el suelo de cemento pulido y los listones cediendo el peso de los años y la miseria. La única casa de dos pisos que había en San Gregorio era la de Doña Dorita, con su balcón lleno de trinitarias que reptaban por la fachada los rosetones de yeso pintados de verde chillón y las rejas doradas arqueadas hacia afuera como el pecho de una paloma. Doña Dorita era menuda y delgada. Tenía la piel de un moreno cenizo y sus ojos grandes y oscuros arrastraban una melancolía congénita. Estaba sola en el mundo. En la familia de Doña Dorita, los que no se morían de pena, se mataban. La maternidad le llegó de improviso. Una mañana de julio, mientras barría el frente de su casa con una escoba de guano, se le acercó una muchacha para pedirle que se hiciera cargo de su hijo recién nacido. La criatura era blanca y regordeta, olía a leche rancia y bramaba con el desconsuelo de un condenado. Cuando lo tomó en brazos, el niño dejó de llorar y buscó en el pecho de Doña Dorita lo único que ella no podía darle. Poco tiempo después de cumplir la mayoría de edad, el hijo de Doña Dorita entró en el negocio y como si todos los muchachos del barrio que llegaban a lo más alto de el negocio, se marchó a Estados Unidos. La madre no estuvo conforme con aquel viaje. Después de visitarlo, regresó convencida de que no volvería jamás. Decía que le faltaba voluntad para acostumbrarse a ese país de locos, donde la gente vivía encaramada en lo alto de edificios insípidos y los vecinos apenas se dirigían la palabra. Entonces el hijo de Doña Dorita mandó a desbaratar la vieja casa de madera y en su lugar levantaron la gran casona. Sobre 28 baldosas blancas, en letra cursiva de color azul marino, se leía sobre el portón Viña Dorita, por la gracia de Dios. Lo llamaban el hombre, como si no hubiera otro en el barrio, en la región, en la república o en la tierra entera. Cuando los empleados del ayuntamiento reforzaban el pavimento de la calle 6 con una capa de alquitrán, cuando un camión cisterna repartía agua por cada casa y cuando el barrio se quedaba a oscuras porque explotaba un transformador y en menos de 48 horas los técnicos de la compañía eléctrica venían a cambiarlo, la gente decía, ¡Bendito sea el hombre! Y cuando llegaba la Navidad, los niños de San Gregorio sabíamos que, si los reyes magos y el gordo del traje rojo volvían a olvidarse de nosotros, siempre podíamos contar con el hombre. Cada vez que el hombre visitaba la isla, Villa Dorita se convertía en la médula de los desamparados. Mujeres aupando niños mocosos, viejitos pensionados por el ingenio con pagas ridículas y mendigos de vocación y oficio. Todos querían verlo. Esperaban en la calzada para pedirle, agradecerle o extender la mano entre el gentío y al menos poder rozarlo con la punta de un dedo. El hombre entraba y salía de su casa custodiado por un séquito de lambones, muchachos de barrio que se sumaban por voluntad propia a los dos escoltas que viajaban con él. Eran como un cardumen de rémoras pegadas al lomo de un tiburón. Después de la escuela, mi amigo Wellington y yo nos pateábamos todos los callejones de San Gregorio. Mi papá era vigilante de unos grandes almacenes. Se pasaba el día en el trabajo. Para que los vecinos no le contaran que llegaba a casa, cuando las lámparas del puente ya estaban encendidas, yo entraba a la calle 6 cantando los himnos de la parroquia. A veces era inútil. Ni la piedad cristiana me salvaba. Papá llegaba antes que yo. Me esperaba sentado en una de las mecedoras de la galería, con el pantalón del uniforme, sin camisa, y con su correa de nylon en la mano. Papá acentuaba cada sílaba de su cantaleta delatreando con correazos que iban cobrando fuerza y velocidad. Te he dicho que dejes de andar calle arriba y calle abajo como un perro viralata. Por aquellos días, papá solo me regañaba por faltas menores. No me interesaba otra cosa que espiar la casa de mis vecinos. Me subía al depósito de agua que teníamos en el patio trasero y allí esperaba durante horas. De pie, frente al espejo del armario, ensayaba lo que iba a decirle al hombre si tenía ocasión de verlo. Jefe, ¿cómo le va? Hacía un saludo militar, levantaba el mentón y colocaba los hombros hacia atrás con un gesto desmesurado, tratando de imitar el porte de los cadetes que desfilan por la avenida Bolívar el día de la independencia. ¿Todo bien, jefe? Ya usted sabe, cualquier cosa, tamo a la orden. Probaba diferentes modulaciones de voz y sonreía complaciente con mis dientes enormes y mi cara de freso. Una tarde, mientras estaba en mi puesto de guardia, me puse a contar las garzas que volaban en bandada hacia el otro lado del puente rumbo a los arrozales. Contaba en voz alta. Estaba bien distraído, atento al cielo, cuando escuché su voz. ¿De quién eres tú? ¿De Isidro? Ahí estaba el hombre. Vestía una camiseta de interior blanca, un pantalón jean, sin cinturón, y colgando del cuello llevaba una cadena de oro grandiosa con una medalla que tenía la insignia de Superman perfilada con piedrecitas brillantes. Sí, jefe, para servirle. Cuidado si te caes de ahí. No, jefe, no se apure, yo no me caigo. Háblame de Isidro. Él está bien, trabajando en el mall. Dile que el hijo de Doña Dorita le mandó saludos. ¿A ti te gusta pescar? Claro. Un día de estos vamos para Río Bajito a pescar tilapias, pero ya tú sabes, primero le pides permiso a Isidro. Sí, jefe. Nos seguimos viendo, tigre. Pórtate bien. Siempre, jefe. Olvidé el saludo militar. Sentí frío en los pies y un sol quemándome el pecho. Me quedé ahí mucho rato, repasando en mi mente cada cosa que me dijo y pensando que había mentido como un bellaco. No me gustaba pescar y no comía tilapias porque me sabían a tierra. Hasta separé la ropa que me iba a poner. Pantalones cortos, color khaki, camiseta con cuello, tenis blancos y una gorra de los Yankees de Nueva York que papá me compró en el mercado de pulgas. ¿Compartiríamos el asiento trasero de su carro o me mandaría en otro con uno de sus lambones? ¿Pasaría a recogerme por el frente de mi casa o me pediría que fuera la suya? ¿Iríamos a primera hora de la mañana o al caer la tarde? Estaba tan ansioso, esperando. Alguien dijo que lo inesperado ocurre siempre. Aquella madrugada, los gritos de Doña Dorita se escucharon por toda la calle 6. Eran como los alaridos de una bestia afligida. ¿Dónde te encuentro? Boceaba con los brazos en alto. ¿Dónde y cuándo nos vamos a encontrar, mi hijo? ¿Dónde te encuentro? Ocurrió un viernes a medianoche cuando salía de una tienda de licores que acababa de inaugurar en el Distrito 5. El proyectil de un Colt Anaconda le reventó el pecho. Tumbaron al hombre. Al coche fúnebre lo siguió un cortejo de carros de lujo, autobuses atestados de gente, motocicletas, perros realengos, niños descalzos, la camioneta del destacamento de policía y una carroza con música. Papá y yo fuimos en un motorcito Honda que le prestó mi padrino. Podría decirse que el hombre no se fiaba de los enemigos que le había acarreado el negocio. Dispuso cada detalle. La ropa con la que quería ser amortajado, el ron, la cerveza y la canción que debía sonar de continuo y hasta el final cuando su madre le echara el último puño de tierra. Era una bachata lastimera que entonaba a un cantante ciego la letra patética puro amargue. «No quiero llanto sobre mi tumba, cerveza y romo es lo que quiero, porque el que muere por lo que quiere debe la muerte saberle a cielo», rezaba el estribillo. Papá decía que el corazón no duele, pero a mí me dolía. Y yo no sabía, nadie me contó, que hay diferentes tipos de nostalgia. Nunca antes había sentido esa nostalgia inapelable, tan desgarradora. Esa nostalgia amarga y confusa que por momentos convierte a los niños en ancianos. Por primera vez sentí nostalgia de aquello que nunca tuve, de lo que no tendré, de lo que jamás viví. Gilbert Chesterton fue un escritor, filósofo y periodista británico católico de inicios del siglo XX. Cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la narración, la biografía, la lírica, el periodismo y el libro de viajes. Son muy famosas sus narraciones sobre el padre Brown, un improbable detective, y su novela El hombre que sabía demasiado, de 1922, que dio pie a dos películas homónimas de Alfred Hitchcock, una grabada en Inglaterra en 1934 y la otra en Estados Unidos en 1956. Escuchemos de Chesterton, nostalgia del hogar. Alguien con aspecto de viajero se me acercó y me dijo ¿cuál es el recorrido más corto de un lugar al mismo lugar? Tenía el sol de espaldas de manera que su cara era ilegible. Quedarse quieto naturalmente, dije. Eso no es un trayecto, replicó. El trayecto más corto de un lugar al mismo lugar es la vuelta al mundo. Y se fue. White White había nacido y crecido, se había casado y convertido en padre de familia en la granja White junto al río. El río la rodeaba por tres lados como si fuera un castillo. En el cuarto estaban las cuadras y más allá la huerta y más allá un huerto de frutales y más allá una tapia y más allá un camino y más allá un pinar y más allá un trigal y más allá laderas que se juntaban con el cielo y más allá. Pero no vamos a enumerar el mundo entero por mucho que nos tiente. White White no había conocido más hogar que éste. Para él sus muros eran el mundo y su techo el cielo. Por eso fue tan extraño lo que hizo. En los últimos años apenas cruzaba la puerta y a medida que aumentaba su desidia le aumentaba el desasosiego. estaba a disgusto consigo mismo y con los demás. Se sentía en cierta extraña manera hastiado de cada instante y ávido del siguiente. Se le había endurecido y agriado el corazón para con la esposa y los hijos a los que veía a diario aunque eran cinco de los rostros más bondadosos del mundo. Recordaba en destellos los días de sudor y de lucha por el pan en que al llegar a casa al atardecer la paja de la techumbre ardía de oro como si hubiese ángeles allí pero no recordaba como se recuerda a un sueño. Ahora le parecía que podía haber otros hogares pero no el suyo. Este era meramente una casa el prosaísmo había hecho presa en él le había sellado los ojos y tapado los oídos. Finalmente algo aconteció en su corazón un volcán un terremoto un eclipse un amanecer un diluvio un apocalipsis. Podríamos acumular palabras descomunales pero no nos acercaríamos nunca. Ochocientas veces había irrumpido la claridad del día en la cocina desnuda donde la pequeña familia se sentaba a desayunar al otro lado de la huerta y a la ochocientas una el padre se detuvo con la taza que estaba pasando en la mano. Ese trigal verde que se ve por la ventana dijo soñolientamente relumbra con el sol no sé por qué me recuerda un campo que hay más allá de mi hogar de tu hogar chilló su esposa tu hogar es este White White se levantó y pareció que llenaba la estancia alargó la mano y cogió un bastón la alargó de nuevo y cogió un sombrero de ambos objetos se levantaron nubes de polvo padre exclamó un niño ¿a dónde vas? a casa replicó ¿qué quieres decir? esta es tu casa ¿a qué casa vas? a la granja White junto al río es esta los estaba mirando tranquilamente cuando su hija mayor le vio la cara ah se ha vuelto loco exclamó y se cubrió la cara con las manos te pareces un poco a mi hija mayor observó el padre con severidad pero no tienes la mirada no, no, no esa mirada que es una bienvenida después de una jornada de trabajo señora continuó volviéndose hacia su atónita esposa con ceremoniosa cortesía le agradezco su hospitalidad pero me temo que he abusado de ella demasiado tiempo y mi casa padre, padre por favor respóndeme ¿no es esta tu casa? el anciano movió vagamente el bastón las vigas están llenas de telarañas y las paredes están manchadas de humedad las puertas me aprisionan las vigas me aplastan hay mezquindades y disputas y resquemores ahí detrás de las rejas polvorientas en que he estado dormitando demasiado tiempo aunque el fuego brama y la puerta está abierta hay comida y ropa agua y fuego y todas las artes y misterios del amor allá en el fin del mundo en la casa donde nací hay descanso para los pies cansados en el suelo alfombrado y para el corazón hambriento en los rostros puros ¿dónde? ¿dónde? en la granja White junto al río y traspuso la puerta y el sol le dio en la cara y los demás moradores de la granja White permanecieron mirándoselos unos a los otros White White estaba detenido en el puente de troncos que cruzaba el río con el mundo a sus pies y una fuerte ráfaga de viento vino del otro límite del cielo una tierra de oros pálidos y maravillosos y lo alcanzó puede que algunos sepan lo que es para un hombre ese primer viento fuera de casa a este le pareció que Dios le había tirado del cabello hacia atrás y lo había besado en la frente se había sentido hastiado de descansar sin saber que el remedio entero estaba en el sol y el viento y en su propio cuerpo ahora casi creía que llevaba puestas las botas de siete leguas iba a casa la granja White estaba detrás de cada bosque y detrás de cada cadena de montañas la buscó como buscamos todos el país de las hadas en cada vuelta del camino únicamente en una dirección no la buscaba nunca y era en la que sólo mil yardas atrás se levantaba la granja White con la techumbre de paja y las paredes encaladas brillando contra el azul ventoso de la montaña observó las matas de diente de león y los grillos y se dio cuenta de que era gigantesco somos muy dados a considerarnos montañas lo mismo son todas las cosas infinitamente grandes e infinitamente pequeñas se estiró como un crucificado en una inmensidad inabarcable oh Dios creador mío y de todas las cosas escucha cuatro cantos de alabanza uno por mis pies que me has hecho fuertes y ligeros sobre tus margaritas otro por mi cabeza que me has alzado y coronado sobre las cuatro esquinas de tu cielo otro por mi corazón del que has hecho un coro de ángeles que cantan tu gloria y otro por esa perlada nubecilla de allá lejos sobre los pinos de la montaña se sentía como Adán recién creado de repente había heredado todas las cosas incluidos los soles y las estrellas habéis salido alguna vez a pasear el relato el relato de viaje de Wadwine podría ser una epopeya se lo tragaron por las grandes ciudades y fue olvidado pero salió por el otro lado trabajó en las canteras y en los muelles país tras país como un alma transmigrante vivió una sucesión de existencias una partida de vagabundos una cuadrilla de obreros una dotación de marineros un grupo de pescadores lo consideraron el último acontecimiento de sus vidas el hombre alto y delgado de ojos como dos estrellas las estrellas de un antiguo designio pero jamás se apartó de la línea que circunda el globo un atardecer dorado de verano sin embargo se topó con lo más extraño de todos sus viajes subía penosamente una loma oscura que lo ocultaba todo como la misma cúpula de la tierra de pronto lo invadió un extraño sentimiento se volvió a mirar hacia la vasta extensión de hierba para ver si había alguna linde porque se sentía como el que acaba de cruzar la frontera del país de los elfos con un carrillón de pasiones nuevas repicándola en la cabeza asaltado por recuerdos confusos llegó a lo alto de la colina el sol poniente irradiaba un resplandor universal entre el hombre y él allá abajo en los campos había lo que parecía a sus ojos anegados una nube blanca no era un palacio de mármol no era la granja white junto al río había llegado al fin del mundo cada lugar de la tierra es principio o fin según el corazón del hombre esa es la ventaja de vivir en un esferoide achatado por los polos hoy en literatura para oír relatos de Gilbert Chesterton Zoraida Peguero Isaac también Claudia Elena Sharp y Calzada varios autores nostalgias literatura para oír textos relatos cuentos y narraciones hablados realizador Jorge Echavarría lector Carlos Ignacio Cardona Gracias por ver el video